Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja. Santificarnos porque no. Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. 15 minutos de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Santificarnos en pareja. Aquí en Radio María. ¿Qué tal queridos amigos de Radio María? Nuevamente el Señor nos da una oportunidad. De reflexionar sobre nuestro camino de santidad matrimonial. Una gran oportunidad. Una oportunidad de oro. De saber si estamos o no estamos en el camino. ¿Por qué es tan fácil salirse del camino? El demonio persigue a las familias. Cuando yo hago mis presentaciones y pongo la palabra de Dios en el powerpoint. Pongo una foto así de un león rugiente. Porque dice la palabra de Dios que hay que orar y velar. Para poder prevenirnos de los poderes del mal. Ya Jesucristo lo venció en la cruz. Pero necesita nuestro sí para ayudarnos. Necesita que el matrimonio vuelva a ver hacia el cielo. Para poder protegernos con su mano poderosa. A veces no creemos en Dios. Y nos descuidamos. Y el mundo nos atrae con su brillo dorado. Y nos engaña el mundo. Creemos que la felicidad está en las cosas de aquí abajo. Y están en las de arriba. Y nosotros tenemos que lograr unirnos como matrimonio. Para aclamar a Dios. Es una mirada con los dos ojos hacia el cielo. Uno de nuestros ojos en la palabra de Dios. Y el otro ojo, por así decirlo. En los nuevos documentos de la Santa Madre Iglesia. Que son un tesoro. La alegría del amor. Gaudete et exultate. Que es una nueva exhortación para la santidad en la vida diaria. El nuevo encuentro del Papa Francisco con las familias en Dublín. En Irlanda. De ahí podemos sacar tanto material. Tantas ideas. Tantas cosas, por supuesto. El catecismo. Pero tenemos que mirar con los dos ojos. Juntos tenemos que ayudarnos a leer estas cosas. Y ahora es tan fácil. Ahí en internet. Ustedes buscan videos de Amor y Letizia. Y ahí están unas caricaturas buenísimas. Donde explican las recomendaciones que este documento nos da a nosotros los matrimonios. Son buenísimos. Esos videos. Pueden leerse el documento de Amor y Letizia. En este encuentro del Papa Francisco con las familias en Irlanda. Se tocó el tema de este documento Amor y Letizia a profundidad. Buenísimo. Hubo un discurso. Hubo un discurso al que me quiero referir hoy. Del Papa Francisco en Dublín en lo que se llama la Procatedral. Y ahí el Papa Francisco, voy a decir algo, nos dijo. Porque le dijo a toda la familia del mundo. Nuestro mundo, dice el Papa, tiene necesidad de una revolución de amor. Que esta revolución comience desde ustedes, desde sus familias. Queridos oyentes, este mensaje es para ustedes y para mí. Tenemos que empezar una revolución del amor. ¿Y cómo la voy a empezar? Radio María es un instrumento de la Madre de Dios para esta revolución del amor. A la que todos estamos llamados. Pero, ¿cuáles son las acciones que vamos a hacer para que empiece esta revolución? Hay una frase en la Palabra de Dios que dice, como chispa de cañaveral. Si ponemos un montón de paja seca, bien seca, con solo una chispa de fuego se enciende eso. Y esa chispa de fuego, queridos oyentes, somos nosotros, ustedes. Sí, a usted que le estoy hablando. Si usted está enojada con su marido, si usted está enojado con su esposa. Y no puede ser chispa de cañaveral. No puede iniciar una revolución del amor. ¿Dónde empieza la revolución? Cuando le pide perdón. Cuando salgamos a comer para conversar del tema. Ahí empieza la revolución del amor. ¿Dónde empieza la revolución del amor? Cuando nos ven contentos a pesar de las dificultades. Cuando podemos evadir al demonio. Con nuestras oraciones, con los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia. Cuando vamos juntos a misa. Por supuesto los domingos. Pero cuando vamos entre semana. Ahí empieza la revolución del amor. Cuando rezamos juntos el rosario. Y la primera pregunta es. ¿Queremos hacer una revolución del amor para que nuestros hijos vean y aprendan? Para que nuestras familias vean y aprendan. Nuestro mundo, dice el Papa Francisco. Tiene necesidad de una revolución del amor. Que esta revolución comience en ustedes y en sus familias. Dice el Papa. Que estamos olvidándonos de la ternura, de la caricia. Que no va a haber una revolución del amor sin una revolución de la ternura. Macho que se respeta. Yo llego a mi casa y la comida tiene que estar lista. El machismo ya pasó. Eso es de la cultura de mi abuelita. Ya no podemos darle espacio al machismo en la cultura de hoy. Tenemos que darle espacio a la ternura. A ese entregarme al otro. A ese levantar la mano. Yo hago la cena hoy. Mi amor, yo lavo los platos. No, no, no. Yo voy por los niños al colegio. ¿Cómo vamos a hacer? La revolución del amor. Esa es la gran pregunta que nos hace el Papa desde esta procatedral en Dublín. El Papa nos invita a que nuestros hijos, a través de nuestro ejemplo, sean una nueva generación más rica en la fe y más amable. Porque dice que tenemos con esta revolución del amor que renovar la iglesia y toda la sociedad. Es una misión. Es una misión a la que nos están invitando, queridos oyentes. Y Radio María nos ayuda a reflexionar sobre estos temas en este programa. Dice el Papa en ese discurso que el dolor entre dos es menos dolor. Y es que si decimos que sí en estos momentos a esta revolución del amor, vamos a decirle que sí a ese llevar el dolor juntos. Y va a ser menos dolor. Es que también vale la pena. Y esta canción que les voy a compartir, queridos oyentes, se refiere al punto siguiente del discurso del Papa Francisco, donde nos dice, Es muy importante escuchar a los ancianos, a los abuelos. Tenemos mucho que aprender de su experiencia matrimonial, sostenida cada día por la gracia del sacramento. Esta frase de este discurso a mí me deja recordando esta canción que siempre me ha gustado, que siempre he cantado. Quiero compartírselas para que reflexionemos sobre el tema de cómo queremos llegar a nuestra vida de adultos mayores. Tenemos que tener una meta común. Si usted, querido oyente, es un joven que se va a casar, pues desde ahora hay que ir pensando en cómo queremos ser para ese final feliz de ser un adulto mayor en matrimonio feliz, protegidos y apoyados por la gracia del matrimonio. Y para eso el Papa Francisco nos pide que escuchemos a nuestros ancianos. Ir ahí, donde ellos, ¿cómo fue que lo lograron? Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojos y nos cachetee la cara el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de esos tres diablillos que ya estarán viejos. Nos queremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de esos tres diablillos cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo compañera mía serán nuestros años llenos de dulzura serán nuestras horas llenas de poesía Andaremos juntos, solitos, inquietos las cuatro estaciones de un mundo de nietos y verás mi vida que miente el espejo pues seremos novios cuando estemos viejos cuando estemos viejos queridos oyentes cuando estemos viejos y estemos con nuestros nietos protegidos por la gracia del sacramento matrimonial ver una familia con nietos hijos de Dios con nietos que van a misa con nietos que tengan la inquietud de Dios y le pregunten a uno abuelito ¿cómo hicieron ustedes para llegar a tantos años de santo matrimonio? abuelito enséñeme a rezar abuelito vamos a misa yo lo llevo en lugar de uno llevar al nieto que el nieto lo lleve a uno porque ya uno no va a poder ir ese es el sueño de la santidad matrimonial queridos oyentes y el sueño se construye con decisiones valientes queridos oyentes no dejemos pasar un día sin rezar no dejemos pasar un día sin pedirle al Espíritu Santo su gracia para nuestro matrimonio queridos oyentes no dejemos pasar un día sin darle la mano a nuestro cónyuge la revolución de la ternura la revolución del amor que cambia hasta la sociedad por supuesto que la cambia si la familia es el centro de la sociedad y lo seguirá siendo siempre por más que quieran quitar al matrimonio y a la familia del centro no se puede porque es algo creado por Dios cuando estemos viejos y tiembla en mis manos al tomar las tuyas y nos falta el llanto la risa y la bulla de esos tres diablillos que que ya estarán lejos nos queremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de esos tres diablillos cuando estemos viejos cuando estemos solos cuando no haya nada y nos duela todo cuando solo exista la casa vacía seremos novios si seremos novios queridos oyentes esta canción es viejísima yo la tomé de los hermanos Castro siempre me ha gustado cantarla quisiera despedirme pidiéndole a nuestra madre María que nos guíe que nos ayude como como ella ayudó en las bodas de Caná cuando se acabó el vino porque la gracia del sacramento matrimonial es como el agua como el agua que está en la Eucaristía hay que ir a la Eucaristía a tomar de esa agua como el agua que está en la confesión hay que irse a confesar para tomar de esa agua como el agua que está en la oración de pareja hay que rezar juntos y es que el agua no entra en mi boca así agua y se mete no, no hay que coger el vaso y llenar el vaso de agua pues bueno como como vamos a llenar el vaso de agua juntos en matrimonio queridos oyentes tenemos que llegar a ser viejitos santos de pelo blanco santos con la ayuda de María es mucho más fácil nos consagramos a ella diciendo oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mí y el afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh madre de bondad guárdame defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya amén santificarnos en pareja santificarnos en pareja santificarnos porque no expresar simplemente el proyecto de su amor santificarnos en pareja caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony Gasset aquí en Radio María do no 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 no